Música Lo que sabemos es que su hijo recibió una herida de bala calibre 38 en la región anterior del cuello que provocó su muerte. Te doy mi palabra, que la investigación está en proceso y en cuanto tengamos información nos pondremos en contacto con usted. Hola, ¿qué tal? Soy Itzel Rangel y hoy vamos a platicar sobre la película 8 de cada 10, una propuesta que deberías considerar. Los actores Noé Hernández y Daniela Schmidt protagonizan una radiografía del México violento en la más reciente película del director Sergio Umansky. Esta cinta cuenta la historia de Aurelio y Zitlali, quienes se conocen en un pequeño hotel en el momento más oscuro de sus vidas. En medio de sus pérdidas construyen una red de apoyo que no habían encontrado en ningún sitio. Que corra la justicia como las aguas. Dios está en los corazones rotos y en los pobres que le lloran. Voy a encontrarlo. ¿Cómo es posible que nadie sepa nada? Y no se pueda saber. Esta producción mexicana obtuvo tres premios en el 33º Festival Internacional de Cine de Guadalajara y fue nominada al Ariel en su edición 61 por la actuación de Noé Hernández, quien, por cierto, es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Si aún no has visto 8 de cada 10, te invitamos a que visites la Cineteca Mexiquense y no te pierdas este drama de largometraje a partir del 9 de diciembre. Para más información sobre este título y toda la cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx y búscanos en Facebook y Twitter como Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana. ¡Dime todo aquí! ¡No sé! ¿A poco no saben por qué se los va a cargar la chica? Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.